Y este 2024 será un año cargado de elecciones en los cinco continentes, de acuerdo con el Center of American Progress. Más de 2.000 millones de votantes en 50 países irán a las urnas en un número récord de elecciones en todo el planeta. Por eso, es probable que en esos comicios se defina parte del futuro del planeta y la humanidad para el próximo periodo. Ahora bien, ¿cómo se reorganizará la política a nivel global con tantos comicios en zonas claves? ¿Qué interés están en juego? Para analizar estas cuestiones, nos enlazamos con el politólogo y analista Juan Manuel Aval Medina desde Buenos Aires. Juan Manuel, gusto en saludarte. Comenzaría preguntándote un apretadísimo calendario electoral que podría estar poniendo a prueba la estabilidad de las democracias en buena parte del planeta. ¿No es así, Juan Manuel? Sí, ¿qué tal Andrés? Es así, estamos en un año muy particular. Prácticamente tres de los cuatro países más grandes del mundo, más poblados del mundo, van a tener sus elecciones democráticas. Las tres principales democracias lo van a hacer. El sábado que viene nada más empezamos con el de aquí en Taiwán. Y después, una tras otra, vamos a tener elecciones muy, muy relevantes. Entonces, culminando en noviembre, obviamente, con la elección de los Estados Unidos. En el medio vamos a tener elecciones en un tercio de los países africanos. Vamos a tener elecciones en Indonesia. Vamos a tener las elecciones del organismo supranacional más importante a nivel global, que es en términos democráticos, es el Parlamento Europeo. Es decir, vamos a tener elecciones en prácticamente el 70 o 80% de los países que votan democráticamente sus gobiernos. Un año muy, muy particular. En zonas muy, en zonas muy, muy sensibles, Juan Manuel, por supuesto. Pero te preguntaría también, porque hay muchos analistas que ya vaticinan que podría la derecha en este 2024 ganar terreno, como se ven las circunstancias. ¿Cómo tú lo ves? Y es muy abierta la elección, porque de vuelta, tenemos la elección en la India, donde es muy probable. Sea el Modi, el actual primer ministro, que logra elegir con la votación parlamentaria. Bukele, en el caso de El Salvador, seguramente hará lo mismo. Y tenemos elecciones en dos países que están en una situación bastante particular de enfrentamiento bélico, como es el caso de Rusia y como es el caso de la propia Ucrania, que probablemente también tengan sus elecciones presidenciales en este año. Es decir, tenemos una situación muy compleja en un mundo en el cual, venimos hablando los analistas hace bastante tiempo, de un retroceso, un backlighting democrático, ¿no? Un retroceso marcado en las democracias que ya no se terminan como pasaban antes, con un golpe de Estado, con un militar entrando a la casa de gobierno, sino con una profunda erosión que ocurre día a día en países que tenían tradiciones mucho más sólidas democráticas y que de repente hoy lo van perdiendo fuertemente. Así que es un año también de prueba de la fortaleza de la democracia, ¿no? Por supuesto, y vamos con ejemplos. En nuestra región, en El Salvador, por ejemplo, Bukele, que se reelige, y también en Europa, en el caso de Europa del Este, estamos hablando de Putin en Rusia con una oposición totalmente debilitada. Son algunos de los ejemplos, ¿no? Por citarte algo. Exactamente. Son ejemplos bastante claros, son dos ejemplos muy claros, y se sumaría también en la India, la principal democracia del mundo, la principal democracia del mundo, donde venimos viendo desde hace bastantes años cómo se viene perdiendo una democracia que era muy sólida hace 30, 40 años, por las acciones concretas bastante marcadas del partido del gobierno, esa posibilidad, y nadie duda que va a haber una elección en el mismo sentido también en la India. Es decir, la democracia está puesta en cuestión. En muchos países, no solo donde prácticamente nunca había existido, como el caso de Rusia, sino también en países donde había una tradición democrática fuerte y naciente, como el caso de la India, ¿no? Y bueno, venimos también en el caso africano, que decía que dos tercios de los países van a votar en África, venimos del año donde mayor cantidad de golpes de Estado hubo en la historia del continente africano, ¿no? Y podríamos mencionar, Juan Manuel, también a Taiwán, que esto podría añadirle quizás un poco de tensión entre China y Estados Unidos, y hablando de Estados Unidos, una elección que se va en noviembre de este año en medio del fantasma del 6 de enero, el asalto al Capitolio y los juicios al expresidente Trump. Es complicadísimo. Pero bueno, tú me dirás. No, exactamente. Si hablamos del proceso democrático, justamente con la elección de Trump, sobre todo con los hechos de la toma de Estados Unidos, son los ejemplos más claros. Y vamos a llegar a un año de muchas primarias que están a punto de empezar en distintos estados norteamericanos hasta noviembre, en el cual va a haber una gran discusión, que en gran parte te están dando los tribunales justamente por la discusión sobre lo que ocurrió en esa fecha que vos muy bien mencionabas, ¿no? Así que va a tener muchos condimentos. Y en el caso de Taiwán es lo mismo, ¿no? Hoy por hoy las encuestas, si bien es una elección bastante pareja, hoy por hoy las encuestas muestran que el candidato oficial, que es el candidato más anti-República Popular China, digamos, más pro-independencia taiwanés, estaría en el primer lugar, lo que seguramente va a sumar un poquito más todavía de incertidumbre y todavía más complicaciones a un escenario mundial que viene bastante complejo. Juan Manuel, está también México, por supuesto, una de las economías más fuertes de la región y parece ser que dos mujeres están definiendo el futuro político de este país. ¿Qué tú crees? ¿Cómo lo ves? Bueno, exactamente. Lo que no tenemos ninguna duda es que la próxima presidenta de México va a ser presidenta, va a ser mujer, de eso no hay ninguna duda, porque las dos principales candidatas, tanto la del partido oficialista y la principal alianza opositora de los tres partidos históricos de México, son dos candidatas mujeres. Así que va a ser un cambio muy, muy relevante e importante en un país como México, que tiene una tradición bastante, digamos, no muy proclive al protagonismo de las mujeres, seguramente la próxima presidenta va a ser mujer en el segundo país más grande de América Latina. Y en el primer país más grande de América Latina, Brasil, pocos lo toman en cuenta, pero va a haber elecciones municipales muy, muy relevantes, porque si bien no son nacionales, son municipales, de alguna manera va a ser una nueva discusión entre el presidente Lula y Bolsonaro, porque justamente se van a articular las dos grandes coaliciones que también se va a votar en el caso de Brasil. Es decir, también tenemos una nueva elección muy relevante en el caso del principal país de América Latina. Pues vamos a ver lo que pasa. Gracias, Juan Manuel. Era Juan Manuel Abal Medina, politólogo y analista argentino desde Buenos Aires.